Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Muy buenos días estudiantes de primero y segundo de secundaria. Estoy muy contento de volver a encontrarnos. Te saluda Iván, tu profesor de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y Ciencias Sociales. Muy contento de poder ayudar y acompañar el desarrollo de tus aprendizajes. El programa de hoy titula Utilizamos Estrategias para Resolver Conflictos en el Hogar y la Comunidad. Repito, el programa de hoy titula Utilizamos Estrategias para Resolver Conflictos en el Hogar y la Comunidad. Y tiene por finalidad contribuir al desarrollo del producto de la primera experiencia del mes de septiembre. Historieta con estrategias y alternativas para fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad. Historieta con estrategias y alternativas para fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad. Antes de iniciar, tengamos presentes nuestras recomendaciones. Lávate las manos con agua y jabón por 20 segundos como mínimo. Mantén a raya la higiene. Es la manera más efectiva de prevenir el contagio. Asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza quien se da tu apoyo. No olvides tener a la mano lapicero o hojas de papel para tomar apuntes. Los apuntes y trabajos que realices los irás archivando en tu portafolio. Y lo más importante, esta es una oportunidad para que desarrolles al máximo tu condensión mental y socioemocional. Entusiasmo, voluntad y perseverancia son tus mejores herramientas para llegar lejos. Te esperamos. Ahora, te invitamos a prestar atención a la siguiente lectura. Atentos. Todos anhelamos una buena convivencia en nuestro hogar, nuestra comunidad, barrio, localidad y en los diferentes grupos con los que interactuamos con frecuencia. Una convivencia en la que las discusiones, las molestias y los malos momentos no sean una característica. Sin embargo, la convivencia no solo es momento de diversión y constante expresión de afecto. También tiene momentos difíciles. Los conflictos suelen ocurrir en todo tipo de convivencia. Pero, ¿qué es un conflicto? ¿Cuántas clases existen? ¿Cómo podemos solucionarlos? Bien, eso es justamente la meta de aprendizaje el día de hoy. Utilizaremos estrategias para resolver conflictos en el hogar y la comunidad. Este aprendizaje será útil para contribuir a que los miembros de tu familia puedan convivir una buena convivencia. Para lograr nuestra meta, realizaremos tres pasos. Atentos, por favor. Vamos a realizar tres pasos. Primer paso. Lo que debemos saber. Aquí analizaremos situaciones de conflictos. Y a partir de este análisis, vamos a explicar en qué consisten los conflictos. Cómo y por qué surgen y cuáles son sus características principales. Segundo paso. Lo que debemos de comprender. Aquí identificaremos la importancia de su solución. A través de estrategias como la negociación y el diálogo. Para favorecer la buena convivencia en el hogar y la comunidad. Tercer paso. Lo que debemos hacer. Aquí redactaremos un informe de tus propuestas de solución de conflictos. Basadas en la negociación y el diálogo. Que compartirías frente a conflictos en tu hogar y comunidad. Bien. Estos son los tres pasos a través de los cuales desarrollaremos nuestros aprendizajes el día de hoy. Manos a la obra. Primer paso. Lo que debemos de saber. Aquí analizaremos situaciones de conflicto. Y a partir de ello, vamos a explicar en qué consisten los conflictos. Cómo y por qué surgen. Y cuáles son sus características. Por favor, presta atención al siguiente relato. Juana, Pedro y Carlos. Juana, Pedro y Carlos. Viven con sus padres y abuelos. Antes de la cuarentena, ellos acudían a la escuela. Mientras sus padres se distribuían el cuidado y la limpieza del hogar y el trabajo. Ahora, todos deben colaborar con las labores en casa. Pero a Pedro y a Carlos no les agrada barrer, lavar, cocinar. Ellos creen que esa es una labor relegada a las mujeres. Juana, muy molesta por esta actitud. Les comunica a sus padres que ya no ayudará a Pedro y a Carlos en sus labores. Matilde, esposa de Marcos, le comparte esta situación. A lo que Marcos, el papá, responde. No tengo tiempo para estos líos. Que lo solucionen ellos mismos. Total, ya son jóvenes. Entonces, si lo que hemos escuchado describe lo que es un conflicto. ¿Qué es un conflicto? ¿Cuál es el conflicto en esta narración? ¿Cómo y por qué surge? ¿Cuáles son sus características? Buscaremos respuestas. Pero recuerda, presta atención, si queremos ejercer plenamente nuestros derechos y deberes, debemos de contar con información fiable y pertinente. Entonces, de acuerdo a la UNICEF, en su texto, el Closario de la No Violencia, Paz y Buen Trato, en su página 2, el conflicto es una situación en la que los intereses de dos o más personas o grupos se ven enfrentados. Repito, el conflicto es una situación en la que los intereses de dos o más personas o grupos se ven enfrentados. Son inevitables, son una parte normal de la vida. Podemos tener conflictos con otros, como por ejemplo, yo quiero que vayamos al río y mi amiga quiere ir a la cancha. O con nosotros mismos, por ejemplo, quiero ir al parque, pero también quiero ir al río. Es decir, surge cuando hay una oposición de intereses o expectativas en nuestro interior, entre dos personas, comunidades, pueblos o naciones. Atento, el conflicto no es lo mismo que la violencia. Los conflictos se pueden solucionar pacíficamente, mediante el análisis de la situación, el diálogo, la negociación, la cooperación. Pero cuando los conflictos se solucionan usando la fuerza, eso es violencia. De acuerdo al glosario en referencia, violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, para expresarse o para imponerse a otras personas contra su voluntad. Bien, vamos a analizar las situaciones que están dentro de nuestro relato y formularemos alguna pregunta. Te invitamos estudiante de primero y segundo a responderla. Atento estudiante de primero, analicemos la siguiente situación y formularemos una pregunta. Estudiante de primero, a Pedro y Carlos no les agrada barrer, lavar, cocinar y creen que esta es una labor relegada a las mujeres. Juana, muy molesta por esta actitud, les comunica a sus padres que ya no ayudará a Pedro y a Carlos en sus labores. Aquí, estudiante de primero, ¿cuál es el conflicto? Muy bien, la diferencia de intereses, de expectativas entre lo que piensan hacer Pedro y Carlos y lo que piensan hacer Juana. Juana, he ahí el conflicto. Estudiante de segundo, ¿cuál es el origen del conflicto? Excelente. Las ideas que tienen Pedro y Carlos acerca de las labores que piensan que son relegadas a las mujeres, pero además, su falta de voluntad por solucionar este tipo de problemas. Estudiante de primero, atentos a la siguiente situación de nuestro relato. Matilde, esposa de Marcos, le comparte esta situación, a lo que Marcos responde, no tengo tiempo para estos líos. Que lo solucionen ellos, tal, ya son jóvenes. Entonces, estudiante de primero, pregunta, ¿hay voluntad para solucionar el conflicto? Por supuesto que no. Y además, se está actuando con violencia. Pues al no hacer algo diferente, es decir, colaborar con las cosas del hogar, Pedro y Carlos quieren obligar, contra la voluntad de Juana, a que solo ella vea estas labores en casa. El padre de ambos, tampoco tiene interés en solucionar este conflicto. Estudiante de segundo, ¿cómo saber que se trata de un conflicto? ¿Cómo saber que se trata de un conflicto? Veamos. En un conflicto intervienen personas con sus ideas, percepciones de las cosas y roles que generan desacuerdos. Esto significa que nuestra situación cumple con esta condición. También implica un proceso, que dura un laxo de tiempo y que deriva en una solución positiva o violenta. También aquí hay un proceso. Y por último, ¿todo conflicto tiene un problema? Entonces, para que hablemos de un conflicto, deben haber personas, tiene que haber un proceso y tiene que existir un problema. ¿Nuestra situación cumple con esas tres condiciones? Por supuesto, se trata de un conflicto. Segundo paso, lo que debemos de comprender. Aquí identificaremos la importancia de la solución de los conflictos, a través de estrategias como la negociación y el diálogo, para lograr una buena convivencia en el hogar y la comunidad. Atentos, los conflictos deben ser comprendidos y aceptados como una oportunidad para descubrir aquello que puede y debe mejorar en la convivencia, en nuestra vida personal y en las demás personas con las que interactuamos, siempre y cuando exista voluntad de solucionar. Entonces, los conflictos son una oportunidad. Cuando no se solucionan los conflictos de manera pacífica, deriva en el uso de la fuerza o violencia, física, psicológica, emocional, verbal, entre otros. ¿A quién le gusta convivir con la violencia? Se lo han preguntado estudiantes de primero y segundo. ¿A quién le gusta convivir con la violencia? Por supuesto, a nadie. Es en el marco de la solución pacífica de conflictos que podemos ejercer nuestros derechos plenamente. Violencia no equivale a ejercicio de derechos. La comunicación empática, el diálogo y la negociación son una de las estrategias más adecuadas para resolver los conflictos. ¿Pero qué significan? ¿Cómo aplicarlas? Atentos, por favor. Comunicación empática. Comunicación empática. Ser empático es la capacidad de sentir algo parecido a lo que pueda estar sintiendo otra persona en una situación determinada. Actúo teniendo en cuenta un sentido de responsabilidad social. Diálogo. Diálogo es el acto deliberado de escuchar a la otra persona y conocer sus intereses e ideas con la finalidad de derribar las percepciones erradas y llegar a un entendimiento que contribuya a la solución. El diálogo se sostiene, el diálogo se basa en el respeto de los derechos de las personas. El doctor Roger Fisher, en el libro Sí, de acuerdo, cómo negociar sin ceder, del grupo editorial Norma de 1996, nos dice, La negociación es una comunicación de doble vía para lograr un acuerdo cuando usted y otra persona comparten intereses en común, pero que también tienen intereses opuestos. Entonces, si Pedro, Carlos y su padre Marco emplean la comunicación empática, el diálogo y la negociación, ¿habrá oportunidad de solucionar los conflictos? ¿Qué dicen estudiantes de primero y segundo? ¿Habrá oportunidad de solucionar los conflictos si ellos emplean estas estrategias? Por supuesto, porque entenderían el malestar de Juana, las ideas que no tienen futuro de Pedro y Carlos, y los beneficios del trabajo colaborativo basado en la equidad en el marco de la nueva convivencia social. Tercer paso Aquí vamos a iniciar la redacción de un informe de tus propuestas de solución de conflictos, basados en la comunicación empática, negociación y el diálogo, que compartirás frente a conflictos en tu hogar y comunidad. Para realizar esta labor, por favor, ten en consideración los siguientes criterios. Redacta las experiencias de conflictos que observas en tu hogar y comunidad. Explica la clase de conflictos que registras. Y explica lo oportuno de las estrategias de diálogo y negociación para la solución de conflictos, si las hubiera. Bien, llegamos al final de esta sesión. ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdas? En nuestra sesión, utilizamos estrategias para resolver conflictos en el hogar y la comunidad. Hemos aprendido cuatro aspectos valiosos. Atentos. 1. El conflicto es una situación en la que los intereses de dos o más personas o grupos se ven enfrentados. Son inevitables y son una parte normal de la vida. Son una oportunidad para conocer aquello que debe mejorar y crecer. 2. El conflicto no es lo mismo que la violencia. Los conflictos se pueden solucionar pacíficamente mediante el análisis de la situación, el diálogo, la negociación, la cooperación. Pero cuando los conflictos se solucionan usando la fuerza, eso es violencia. 3. De acuerdo al grosario que hemos empleado, violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, para expresarse o para imponerse a otras personas contra su voluntad. 4. La comunicación empática, el diálogo y la negociación contribuyen a la solución pacífica de conflictos, al ejercicio pleno de nuestros derechos y por ende a una buena convivencia en el hogar y comunidad. Ahora, brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro. Recuerda el reto final de estas dos semanas. Una historieta con estrategias alternativas para fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad. Pide ayuda a tus padres o maestros para realizar esta actividad. No te desanimes. Cada paso que das te hace diferente y mejor. A aprender no tiene pierde. Estimados padres de familia, estos días son una valiosa oportunidad para dialogar con los hijos, compartir momentos de afecto y actividades divertidas, además de acompañarlos en su programa Aprende en Casa. ¿Cómo los podemos apoyar? Brindales apoyo emocional, tiempo para el desarrollo del informe de sus propuestas de solución de conflictos basadas en comunicación empática, negociación y el diálogo que compartirá frente a conflictos en tu hogar y comunidad. Aliéntalos a poner lo mejor de sí mismo. Estimado docente, es importante que sigas la secuencia de la sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de los estudiantes y culminar la historieta con estrategias y alternativas para fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad. Brinda orientaciones, acompañamiento y retroalimentación a las actividades de la estrategia Aprende en Casa para lograr este reto. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Aprende en Casa! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando Nuestras Prácticas de Cuidado. El tema de hoy es, escucho y comprendo lo que dicen mis hijas e hijos. Queremos comentarte y reflexionar acerca de cómo fomentar la escucha activa, el respeto por las preocupaciones y cómo brindar soporte y seguridad emocional a nuestras hijas e hijos en tiempos de crisis. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre qué está pasando en casa durante este periodo de cuarentena para prevenir el contagio del coronavirus. ¿Te has preguntado cómo te sientes tú y tu familia en esta nueva situación? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Muchas veces nos hemos puesto a pensar en ello y reaccionamos con enojo, frustración o tristeza sin saber por qué, ni qué hacer para sentirnos mejor. Vemos las reacciones de los demás en casa y no sabemos por qué actúan así ni a qué se debe. A pesar de que los adultos podemos haber vivido situaciones críticas en años pasados, es posible que ya se nos haya olvidado cómo era eso de estar en casa reunidos, con menos información que la que tenemos ahora. Por otro lado, nuestras hijas e hijos no han vivido tales situaciones, por lo que les puede parecer muy frustrante, además pueden no entender las razones y pensar que es exagerada esta medida. Educando desde el amor. ¿Cuántas ganas tenemos de salir como antes a dar una vuelta por la plaza, visitar a los familiares o conversar con vecinos de lo que ocurrió en la comunidad o en el barrio? ¿Extrañamos todo aquello que hacíamos y que hoy al permanecer en casa no podemos hacer? Esas fuertes ganas de vivir lo de antes nos producen frustración, cólera y por tanto nos mostramos sensibles e irritables. Si a nosotros nos pasa, a nuestras hijas e hijos también. ¿Te ha sucedido de pronto que tu hija o hijo responde con cólera y gritando, ¡Estoy aburrida! ¡Estoy aburrido! ¡Quiero salir! Entre otras frases, pues todo ello es totalmente natural. Así como si nosotros los adultos también lo dijéramos, solo que nos controlamos más. ¡Qué mejor oportunidad enseñarles a reconocer y controlar esas emociones que estamos viviendo! Te invito a que juntos podamos encontrar algunas acciones que puedas hacer en casa, para afrontar mejor este tiempo de cuarentena, brindando apoyo y soporte a tus familiares. 1. Reconoce qué sucede contigo. Este paso implica mirar hacia adentro. ¿Cómo estás? ¿Qué te está sucediendo? De repente necesitas tomar un respiro. Ahora, toma aire. Y siente cómo se comprime tu estómago y cómo se hincha nuevamente. Recuerda que una rabieta no cura a otra. Si nosotros nos mantenemos calmados, con seguridad disminuiremos la tensión del momento. Ponte en sus zapatos. Es probable que este grito sea una suma de una serie de situaciones que fueron ocurriendo una detrás de la otra, como si se tratara de una película. Por ejemplo, te estuvo pidiendo jugar. Luego su hermana o hermano le quitó algún juguete. En fin, todo ello suma a que insistan en salir de la casa. ¿Será que no intervenimos a tiempo? ¿Porque estábamos ocupados o consideramos que no son tan importantes ante esta crisis? Sin embargo, todas estas pequeñas situaciones son igual de importantes, porque reflejan las preocupaciones y necesidades de tus hijas e hijos. 3. Escucha con atención. Agáchate, ponte a su altura. Pregúntale, ¿qué sucedió? ¿Cómo te estás sintiendo? Ayúdale a expresar lo que le ocurre. Y finalmente, pregúntale, ¿qué necesita para sentirse mejor? Es muy importante que acompañes estas emociones. Si necesita llorar, que llore. Que sepa que estás allí para cuando lo necesite. 4. Habla desde el amor y el respeto. Le explicamos con palabras sencillas, puedes usar un cuento o una historia, puede ser la tuya. Que ayude a explicar desde esa niña o niño que fuiste y desde sus emociones. ¿Por qué no podemos salir o hacerlo de antes? 5. Coméntale que entiendes por lo que está pasando y de la rabia que experimenta, porque nosotras y nosotros también la sentimos. 6. Asuman compromisos. Píbele que te diga de qué forma podemos estar mejor y qué podríamos hacer en familia para sentirnos mejor. Todos los que convivimos en casa, podemos contribuir. Recuerda que toda situación de crisis es una gran oportunidad de generar aprendizaje. Educa desde el amor. Enseñales a ser solidarios con nuestros vecinos mayores, las personas que siguen trabajando, entre otros. Ser creativos para resolver problemas e inventar nuevas actividades divertidas. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. No pierdas esta gran oportunidad de conocernos más como familia, formar nuevos hábitos y aprender a controlar nuestras emociones juntos. Por eso yo, me quedo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.